Ana, no puede ser. Todo el mundo quiere mi pack. Estoy nervioso. Martín, tranquilízate que yo te voy a recomendar una aplicación para que tengas tu pack bien seguro. Vamos a conocer a Hotspot Shield VPN a continuación. ¡Comenzamos! Hola, tecnautas. Hoy tenemos un vídeo muy interesante que hace tiempo teníamos ganas de hacer y que justamente viene como anillo al dedo porque nuestro patrocinador nos dijo hagan un vídeo sobre esto. Nosotros vamos a hacer caso. Bueno, Hotspot Shield VPN es el que patrocina este vídeo y te vamos a ir explicando por qué es tan interesante y además algunos truquitos. Pero antes decirte que te dejamos el link aquí debajo para que te lo descargues que funciona en todas las plataformas, después lo explicaremos bien. Y es que últimamente, Martín, las cosas en Internet se están poniendo bastante feas entre el control de los gobiernos, el artículo 13, que se filtran datos a diestro y siniestro por Internet todo el rato, resulta que tu información no está segura y tú no puedes estar tranquilo. No, el pack, Ana, está visible para todo el mundo, no solamente el mío, sino el tuyo y también el de todos ustedes, chicos. Así que vamos a ver porque no es solamente por un tema de privacidad, sino también picarón porque te gusta ver todo el catálogo de Netflix, te gusta acceder a esas webs que no te dejan en tu país, que muchas veces pasa. Primero de todo, lo más sencillo y vamos a hacerlo con una analogía para que así lo pueda entender todo el mundo. ¿Qué es exactamente una VPN? Últimamente, Ana, estamos viendo una serie. Estamos viendo series de vikingos, estas de la Edad Media y demás. De las Kindom y todas estas cosas. Sí, bueno, de aquellos del año 1000, más o menos después de Cristo, que digamos que las formas de comunicación eran bastante arcaicas. Ni siquiera estaban las palomas mensajeras en aquel momento. Cada vez que atacaban los vikingos tenían que enviar a alguien con información, digamos con un paquete, para poder decir, hey, nos están atacando, envíen ayuda y demás. ¿Cuál es el tema? Imagínate que tus paquetes de tu gobierno, de tu reino, lo estás enviando con un muchacho que le gusta la bebida, que le gusta pasárselo bien, que es un poquito suelto de boca y que a medida que va pasando por cada uno de los pueblos, va parando en todos los bares, se pone alegre, digamos, le da el pico. Y va boqueando y va esparciendo tu información por todos lados. Le cuenta a todo el mundo el mensaje que tenías que darle y resulta que además se registran los hoteles, queda todo, todo registrado como para que cualquier persona después venga y diga, ah, mira, este mensaje no solamente sé lo que dice, sino también puedo saber por dónde pasó, dónde llegó y demás. Incluso la información que está enviando este muchacho que es así un poco suelto y todo eso, llega antes a otra gente que a la gente que realmente le tiene que llegar. No digamos que es Pikachu, Ana, no digamos que es Pikachu, pero se le va el pico a Pikachu. Para poder entenderlo en el mundo digital es exactamente lo mismo. Nuestra información se envía por paquetes de datos, se van agrupando en pequeños paquetes y se van enviando. Esos paquetes van pasando por distintos servidores hasta llegar al destino, que pueden pasar por 7, 8 servidores, vete a saber por cuántos hasta llegar, por ejemplo, a Estados Unidos la información, después volver y así va y viene constantemente. Bueno, a día de hoy esa información en cada uno de los servidores queda totalmente registrada, por dónde salió, de dónde vino y también para el que quiera fijarse bien, que lo puede hacer, ya sea un gobierno que quiere saber qué es lo que estás haciendo o incluso un hacker puede acceder y ver toda esa información y para eso justamente están las VPNs. Precisamente, Martín, la VPN sirve para que toda esa información que tú necesitas para navegar por internet sea totalmente ilocalizable y además ilegible porque viene encriptada, o sea que sea mucho más difícil que alguien pueda leer o ver lo que estás haciendo. Encriptado militar, Ana. Para entenderlo bien, ahí tienes el gráfico sin VPN, con VPN, cómo pasa la información. Una VPN nos permite saltarnos las limitaciones regionales, que es algo que pasa mucho, por ejemplo, en China, en donde todos los servicios de Google y demás están prohibidos y para poder acceder, porque se puede entrar, lo tienes que hacer a través de una de estas VPNs, que nosotros ya lo hemos hecho alguna vez de contratarlo cuando viajamos a Taiwán. Cuando viajamos a Taiwán, como Taiwán es un territorio un tanto especial, no sabíamos si nos iban a funcionar los servicios de Google o no y antes de viajar contratamos una VPN precisamente para ir allí y poder tener disponibles sobre todo Twitter, Google, YouTube, porque si no, no podíamos haber subido vídeos. Luego llegamos allí y no pasó nada, ¿no? Pero íbamos prevenidos desde aquí. Podríamos desde allá simular que estábamos conectados desde España. También se puede usar para otros usos didácticos, como por ejemplo acceder a Pirate Bay. Aquí desde España no podemos acceder. Didácticos, ¿qué conste? Didácticos. También, por ejemplo, contenidos en stream. Desde la VPN también nos hemos conectado a Netflix Estados Unidos y hemos visto películas muy interesantes en el catálogo de Estados Unidos que precisamente en el catálogo de aquí de España en Netflix no están, Martín. Sí, estaba flipando recién porque estaba viendo que Infinity War de Avengers estaba disponible, está por ejemplo Antman y la Vispa o incluso también estaba Los Increíbles 2, que ninguna de esas está en España. Así que no solamente puedes acceder al de Estados Unidos, sino también a otros países y poder ir viendo qué es lo que tienen en cada uno de ellos. Y realmente, ahora está un poquito más complicado acceder a Netflix porque va reconociendo las VPNs, pero en el caso de este me funcionó. Y la siguiente opción es la más fundamental para mí y es que nadie sepa lo que estás haciendo en Internet. Como si te quieres ir a donde sea, no, nada ilegal, ¿eh? No, no, Ana, no. Nada ilegal, por favor. Y mirar tranquilamente sin que nadie te espíe. Es algo que mucha gente todavía no logra entender la importancia. Quizás lo comentaremos en un video porque tiene mucho que ver con el futuro que nos viene. Todo el mundo quiere nuestro pack y es la realidad. A todo el mundo le interesa saber lo que hacemos en Internet, nuestro comportamiento, ya sea por control, ya sea por publicidad. Para venderte cosas, sí, sí. Ya sea incluso también para poder acceder a tu información personal. O sea, no te gustaría saber ahí el WhatsApp, poder acceder y ver el WhatsApp de tu pareja, ¿eh? No, pero eso no se hace. No, 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 no se hace. No, no, no. Y otra de las cosas que a mí también me parece fundamental es que esta VPN tiene un encriptado de nivel militar y esto, por ejemplo, nos sirve cuando vamos a realizar un pago con tarjeta de crédito, que nadie pueda cogernos ahí la cuenta bancaria y todo eso y chorrarnos dinero. ¿Sabes que una vez a mí me cogieron? Sí. Comprando unos billetes de avión, sí, sí. Ay, ay, ay. Obviamente los servicios que ofrecen el pago con tarjeta ya vienen encriptados y demás, pero una seguridad extra siempre va bien. Y también saber que no te pueden rastrear por dónde lo hiciste y demás. Y el Hotspot Shield VPN tiene dos versiones. Tienes la versión gratuita, importante, que además viene con esta encriptación militar que acabamos de comentar. Está Rambo ahí protegiéndote los paquetes. También viene con la posibilidad de desbloquear los servicios que están disponibles solamente en Estados Unidos. O sea que por ese lado es un poco más limitado, pero ya te permite conseguir esa privacidad y esa seguridad de tus datos. Así que de forma gratuita lo puedes utilizar. Eso sí, viene con un poco así de soporte publicitario, pero sin rastrear tu información. No hace seguimiento de tus pasos ni nada por el estilo. Y la segunda versión evidentemente de Hotspot Shield VPN es la versión Premium. Y aquí no tenemos la limitación de Estados Unidos, sino que puedes escoger hasta 25 países. Por ejemplo, hoy te apetece conectarte desde China, desde Japón, desde Estados Unidos, desde Canadá. Pues dices, lo vas cambiando y te conectas desde otro país. Desde todos los que estén disponibles. Además lo que te permite esto es que puedas utilizar el mismo servicio en cinco dispositivos distintos. O sea, no solamente lo tenés casado con tu ordenador, sino que también lo puedes usar en el móvil, en la tablet o incluso en otros dispositivos. Así que va bien para ir saltando, pagas un solo servicio y lo tienes en distintos lados. Y lo bueno Martín también de este servicio es que tiene una conexión de alta velocidad. Lo hemos estado probando con Netflix y el catálogo nos saltaba al cambiar de país rápidamente sin esperas y sin nada. Digamos que la información al pasar a través de un servicio es importante que ese servicio sea rápido. Por ejemplo, para poder ver una película y que no esté cargando todo el tiempo ni nada por el estilo. Lo he probado y funcionó bastante bien. Además de que obviamente todo esto viene sin publicidad ni nada por el estilo. Así que también es de agradecer. Y con soporte técnico 24 horas, 7 días a la semana. ¿Y dónde lo podemos descargar? Bueno, lo podemos usar en Mac, en Windows, con el navegador Chrome, con el iPhone, con el iPad y con Android. Así que lo tenemos completo por todos lados. Bueno Martín, también para descargarlo habrán de seguir el link que les vamos a dejar en la descripción, ¿no? Así que nada chicos, lo pueden utilizar de forma gratuita. También está la posibilidad de utilizarlo en el servicio Premium, pero si no te gusta, dentro de los 45 primeros días puedes pedir que te retornaran el dinero. Así que bien. Bueno y a Martín, independientemente de todo esto, yo creo que es una función muy interesante a tener muy en cuenta y sobre todo de ser un poco más conscientes de nuestra privacidad también en Internet. El pack, señores, es importante, y hay que cuidarlo. Nada más, nosotros nos vemos. ¡Hasta el próximo vídeo!